qué tal cómo están muy buenas noches aquí estamos comenzando otro capítulo un invitado genial fantástico para mí un placer poder charlar con él es de la zona es de tandil ya anticipé algo actor director y metalúrgico no nos vamos a olvidar de los inicios no como le da alto la plaza buenas noches qué tal un gusto un gusto si actor metalúrgico ahora he venido a director de cine ya hace unos años me empecé a animar a dirigir porque no fue un llamado divino pero fue un llamado de uno en el cine hay muchos trabajadores uno de ellos es un es un señor que hace que tira el efecto del agüita el humito qué sé yo el pipi esos señores que han hecho como 170 películas en su vida viste que conocen todo el cine y él veía que yo chaba un poco me metía un poco con la cámara con la luz con la continuidad y me agarró un día de joven y víctor vinculada con vos muy amigo muy amigo y me dijo bueno te deja de joder y te animas a dirigir una película en vez de hincharle a la gente y fue eso la llamada más allá de que ya tenía algunas ideas de cosas que yo quería hacer y que las quería vertir en un formato cinematográfico y la verdad que desde el 1999 que me animé y que empecé con el mar de lucas con muy buen elenco con grandes compañeros rodolfo rani ana maría piquio pablito rago virginia inocente ulisse dumont un elenco hermoso hermoso me mandé con mi primera película y así a través de los años fui haciendo ya tengo hechas como 45 largos metrajes y además he hecho 45 documentales también así que y voy por más más por más y donde te sentís más cómodo en todos a esta altura de la vida me siento muy cómodo en el escenario actuando y me siento bastante más cómodo que antes que al comienzo dirigiendo porque esto todo la de la profesión nuestra tiene que ver con con tratar de ser útil y tratar de seguir aprendiendo porque si no si uno se cree que ya está hasta está sonado ahí hay que ser también hay algo que pasa que yo me de cuenta cuando me meto un poco con la gente que algunos días me animo a ir a la playa y charlo con la gente que nosotros somos lo que somos gracias a la gente porque también somos son como muchísimos años que nosotros venimos batalla no batallando estando en los medios en los medios de comunicación quiero decir la televisión expuestos si expuestos pero pero si tratando de ser útiles en lo que hacíamos no en lo que hacemos y eso la gente lo reconoce mucho hay hay mucho agradecimiento de parte de la gente pero yo les devuelvo el agradecimiento diciéndole que gracias a ellos nosotros somos lo que somos porque el público nos ha seguido son 60 años que yo vengo acá hinchando y eso lo tuviste claro siempre no no de chico con el tiempo con el tiempo con el tiempo me lo fui tomando esa tomando mucho lo que la gente bueno en las giras cuando uno recorre todo el país hemos hecho grandes giras con grandes obras y ahora con rotos de amor venimos de una gira importante ya también este es una obra que yo amo mucho hacerla y la gente lo agradece mucho y la relación del 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 actor con con el público es es esa no es el público así entregado con ganas dispuesto con buena onda y nosotros sin red diciendo bueno acá hay que salir a con todo no es un oficio maravilloso estás bien se te ve bien no y para la edad que tengo creo te voy a preguntar la edad pero pero estás bien sí pero estoy porque a ver uno trabaja también para estar de una determinada manera en la vida no yo tengo algunas herramientas que me han servido para los momentos duros de la vida que todos los tenemos no este hago yoga hago gimnasia juego al tenis nado leo digo no me no me no me complica estar solo temporariamente no ahora estoy solo acá viene me encantaría que venga mi hijo con su mujer y mi nieta aurora aurora mira que auroritas si dicen que va a ser la y parece que va por el mismo camino dice viene viene viste yo le enseñe las cuatro caras básicas del teatro no le dije que había cuatro caras le dije hay cuatro caras tristeza alegría enojo asombro tristeza enojo cierra alegría abre y asombro abre entonces empezamos a hacer las caras y por supuesto hay fotos que atestiguan lo que digo ella ya ahora yo sigo haciendo las cuatro caras básicas ella hace 16 y los pibes ahora son increíbles viste son increíbles los pibes como vienen yo los observo y digo wow nosotros no podíamos ser ni la mitad de lo que hacen estos pibes ahora con lo bueno y con lo malo eh con la con toda esta cosa que a veces veo que están y poco esto viste es un tema que me preocupa me preocupa por lo que va a venir digamos porque me parece que uno tiene que estar con el otro uno crece con el con el otro ser humano la condición humana es eso crecer pero bueno yo confío mucho en que es una generación que va que va a tratar de mejorar por lo menos todo lo que hemos venido pasando estos últimos tiempos y como fue la infancia de víctor en en tandil fue una infancia bueno tengo un recuerdo maravilloso que es ah ya cuando quieras uff eh cuánto tiempo tenemos es rico eh es de una bodega en Trevelyn de las más australes del mundo eh buenísimo después te vas a llevar uno no 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 vine a eso no no pero bueno el tipo se llevaba todo hay para elegir el sueño del pibe es estar en una bodega así también ¿no? Dios mío a mí me gusta mucho el vino tinto ¿te gusta? el Malbec ah mirá el Malbec bueno este es un Pinot eres más oeci pero digo pero tampoco soy digo soy muy cuidadoso y nos fuimos por las ramas sí sí estábamos hablando de la infancia de Víctor Laplace sí no porque me acordé le venía contando a mi amigo el conductor que uno de los primeros recuerdos que tengo de la infancia es cuando veníamos la familia con papá mamá y mis hermanos veníamos subiendo la avenida Colón veníamos y después de un momento determinado se veía el mar y eso era como una como una cosa que no habíamos visto nunca de chicos nosotros no teníamos eh papá era joyero relojero no tenía una condición económica como pero mamá sí mamá era le gustaba jugar a la ruleta tenía muchos pálpitos siempre entonces lo que hacía es iba a la ruleta a la tarde a esta hora por ejemplo no a esta noche a la tarde a la tarde ella iba a la ruleta entonces hacía tenía pálpitos y y jugaba pero jugaba para hacerla diaria entonces ella bancaba el hotel creo que se llamaba hotel Ramírez me acuerdo y entonces teníamos desayuno merienda almuerzo y cena eso lo bancaba mamá y éramos felices yo tengo yo tengo desde ahí para acá tengo siempre un reconocimiento por Mar del Plata era el lugar de veraneo Mar del Plata de la familia sí 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 sin duda sin duda ahora eso que decís de la avenida Colón quizás el marplatense no lo valora así reconoce que es un lugar hermoso pero por ahí claro el impacto de venir de la subida de la loma y de golpe te encontrás con el mar tremendo el mar con esa inmensidad viste que tiene el mar porque es es una cosa que a mí me gusta caminar también camino bastante con barbijo y con gorra con anteojo pero este pero miro observo la cantidad de agua y como uno proyecta la mirada y como proyecta la vista y la vista descansa también porque no estás todo el tiempo acá con chiqui 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 así que me gusta mucho venir y estar haciendo temporada acá me encanta bueno y tanto querés a Tandil que te fuiste a Buenos Aires a un hotel que se llamaba Tandil tal cual arrancaste para no extrañar pero que buscaste un hotel que se llama Tandil de casualidad como fue eso no porque yo estaba yo llegué y me habían dicho y trataba y trataba de ir a la avenida de Mayo que ahí hay hotelitos que se yo y entonces empecé a mirar y Hotel Tandil y dije acá es el lugar este y me acuerdo de la dirección todavía y está el hotel y por supuesto convivía con otro señor una cosa de nada pero tenía yo ya una cosa que era la la decisión de venir a estudiar de venir a Buenos Aires a estudiar teatro y en la vida creo que cuando uno tiene decisión este hay tres o cuatro cosas que le salen bien a uno en la vida yo tenía la decisión la claridad total de que quería ser actor y ahí fui por supuesto fue una tragedia griega en mi casa eso te iba a preguntar no hubo resistencia si? no total total mamá era una actriz griega este diciendo te vas a un lugar raro lleno de gente rara mamá no nada pero bueno yo entiendo la idea que ellos tenían mis padres de que querían que yo tuviera una profesión en serio en aquella época no estaba tan considerada el trabajo nuestro que es un hermoso trabajo como una profesión era y sigue siendo una profesión de riesgo de hecho estos dos últimos años nosotros no hemos hecho nada ¿sabes? nada quiere decir nada yo en mi casa inventando guiones escribiendo películas mandando versitos a la gente haciendo esas cosas que hago pero nada más es así o sea que cuando te pasa así duro es duro es una profesión con cierto riesgo pero mientras está y uno la realiza es un placer enorme la relación con el público es maravillosa la relación con los compañeros siempre es maravillosa yo he trabajado con con grandes actores y actrices de toda la vida empecé con Luis Andrini imagínate Luis Andrini te estoy hablando de Luis Andrini mirá Pebe escuchá Pebe vas a ver si tengo un sombrero vas a ver el va a ver la sombra vas a ver correte porque yo te iba a hacer sombra Pebe y eran geniales porque te pasaban la posta viste de la profesión después voy a recorrer algunas imitaciones que vi que haces muy buenas le enseñaste a Bozzi vos? fuiste el maestro de Bozzi? si fue alumno mío si vos podés creer mirá vos te diste cuenta pero era muy divertido era muy divertido es muy divertido yo lo conozco digo es bastante amigo he ido a ver sus espectáculos cuando voy me siento me ponen en el lugar y él habla de mí que se yo es muy generoso pero fue muy linda experiencia ¿el primer laburo cuál fue? ¿el primer laburo como actor? como actor sí sí ya dejamos lo metalúrgico una obra de Roberto Art la isla desierta en Tandil en Tandil en Tandil ¿te acordás de ese día? ¿te acordás de ese día? totalmente ¿te temblaban las piernas o no? sí me temblaba todo pero además fue tremendo porque ese día yo estaba en el fondo de casa que teníamos una casa con un fondo con el duraznero y la cosa la fruta los árboles frutales estaba tirado así pasando la letra y tenía como una especie de reposera y no me di cuenta y la quise poner así y me saqué la uña el día del estreno cuestión el personaje que yo hacía que era el negro que servía el café y que hablaba de la isla desierta que era un lugar maravilloso y que se yo estaba con un todo el dedo tapado así pero la hice igual la función y a partir de ahí no paré más y no paré no paré después a los 18 ya me vine a estar a Buenos Aires y pero siempre vuelvo a Tandil es tu lugar en el mundo sí sin duda sin duda amo Tandil amo bueno está mi hermana ya digo tengo un mundo mi mejor amigo de Tandil Julio Lester compañero de la metalúrgica Tandil si nos habremos reído fuimos inspectores de control de calidad nosotros y fuimos a a empresas muy importantes de automotrices las primeras las más importantes y un día fuimos a no la había nombrada porque es marca no importa Mercedes Benz y había unos señores que eran ejecutivos y fuimos con el Colorado teníamos 18 años no sé un desastre y había un vino blanco que se llamaba Leche de la Mujer Amada Leche de la Mujer Amada Leche de la Mujer Amada nunca me voy a olvidar y entonces nos tomamos de entrada una botella de vino entre los dos ya estábamos medio colocaditos y este y después nos dieron de comer cosas muy raras que no sabíamos comer y nos reíamos nos divertíamos mucho con el Colorado Lester yo hice giras después hice giras del acompañamiento una obra que está haciendo Beto Brandoni este y se gira con esa obra y con él me decían ¿y con quién va a trabajar señor Laplace? con el señor Lester pero yo tomé la decisión porque yo quería devolverle a mi amigo todo lo que él me había dado como amigo en la infancia y adolescencia la vida son esas cosas ¿no? me parece vaya si te ha pasado cosas en la vida montón lo del exilio durísimo ya lo vamos a hablar vamos a hablar un poquito del amor también siempre hablar de tus amores Renata Nélida también fuiste asistente de Nélida Lugato en el programa de Mirta porque Mirta un año no hizo el programa y Alejandro Romay decidió que lo hiciera Nélida y entonces yo la le ponía los cartones le ponía la cosa le ayudaba sí sí una una extraordinaria mujer una extraordinaria mujer siempre digo que me enseñó a ser hombre porque nunca me nunca me nunca me marcaba si yo hacía alguna macana que no hacía macana importante digo no he hecho no he sido un tipo de hacer macanas serias chistes cosas quiero tener sentido el humor que me salva y me ayuda en momentos duros pero un día este me dijo vamos a París que quiero que veas donde yo trabajo donde yo trabajaba ella trabajó diez años en el Lido de París y este y no podía ir a ver el teatro porque trabajaba de lunes a lunes entonces yo digo el Lido de París que no importa el Lido de París y fuimos al Lido de París estábamos sentados en la mesa como si dijera una mesa acá los dos y de golpe aparecieron los faroles y farol acá farol allá atención madame y de golpe todo el mundo se paró a saludarla y ella se paró y yo dije claro esta es una grosa y yo no sabía de dónde meterme porque yo no tenía esa cultura todavía después fui adquiriendo porque viajé mucho por trabajo por placer a veces pero he recorrido mucho mucho camino viajando ahora ya si te dijera yo haría Buenos Aires Mar del Plata Tandil ya no me no me atrae tanto subir aviones será que estoy he quedado un poco como viste como cuidadoso de este bicho inmundo que no sabemos cuándo va a terminar esperemos que pronto pero nada he vivido una para que mujer eh imagino que muchos revoloteaban también para acercarse a tu mujer si había hasta el punto mira filtraba los llamados telefónicos cuando llaman a la casa o no pero vos como sabes eso es cierto o no bueno no bueno pero si que buena información no filtraba bueno atendía llamaban los grosos que se yo Sergio Renan porque iba a hacer un trabajo con ella que se yo llamaba Rodolfo Beban y yo agarraba el teléfono si que pasa Rodolfo era una mujer muy bella hermosa muy bella muy bella muy bella persona además con ella estuviste en México también en el exilio cuando yo me fui al exilio vino ella si vino ella a ayudarme vino un tiempo ella no es una cosa linda hablar de mi exilio porque el peor momento de mi vida fue el exilio durísimo si fueron cinco años muy duros muy duros este pero ella venía hacíamos un espectáculo en este en un lugar en la calle insurgente es una sala enorme un piso muy alto teníamos una plataforma y pasábamos por allí que se yo estaba como loco pero ella venía a ayudarme entonces cuando ella venía nos íbamos a a un lugar más o menos agradable pasable no una buena habitación en fin ella se iba yo me iba a la calle a comer porquería para hacerme daño ¿entendés? que increíble entonces no tengo un buen recuerdo porque no no se lo deseo a nadie el exilio pero además fue una cosa muy loca lo del exilio había listas de gente conocidísima Horacio Guaraní Alfredo Halcón Norma Leandro Beto Brandón y no Beto creo que no fue al exilio o no me acuerdo si Beto se fue y volvió creo pero fue poco tiempo poquito tiempo sí 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 este pero digo era una cosa era tremendo 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 momento de la vida el peor momento de mi vida insisto insisto yo no creo tener muchos ¿te dabas cuenta que te estabas dañando? ¿eh? ¿te dabas cuenta que te estabas dañando? sí yo por ejemplo no fumo y fumaba para hacerme daño y a veces bueno cuando se iba en realidad desbarrancaba y entonces había un pintor que me decía pues dónde Víctor quédate en casa mira que acá tienes el tequila te siento resfriado pues nada tómate este tequila que se te va a ir el refrio se me iba el refrio pero quedaba con un pedo importante entonces era como era como muy loco todo viste era muy peligroso Damián fue clave para eso ¿no? tu hijo Damián fue sí fundamental fundamental porque yo estaba muy mal pero bueno el hecho de tener un hijo me me comprometió de manera tal de que no hiciera ninguna macana cuando decís macana ¿de qué estamos hablando? macana situación límite situación límite hablemos de otra cosa volviste y hiciste adiós Roberto y el beso no el beso se dio al final no se dio el beso no se dio el beso ¿qué beso? el beso con Calvo no lo que pasa es que el director este era no rompieron con todo y en ese momento no se podía hablar de la homosexualidad claro estoy hablando del año ochenta y pico ochenta y tres cuando sube Alfonsín recién ahí se abre un poco la democracia veníamos de gobiernos muy pesados ahí se abre un poco la democracia y y pudimos hacer la película bueno fue maravillosa esa película porque además este nos animamos nada le decíamos a la directora pero dejada que nos toquemos un poco no va a pasar nada pero la gente no se animó el director ¿eh? el director nos animó a ir a un poco más no 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 se animó y nosotros sí nosotros queríamos más y él no quería fue una pelea ahí pero bueno ya el director no está entonces no vamos a ya está pero la película hay películas que tienen un valor enorme porque corresponden a un momento histórico de la Argentina que es inadmisible pensar que en el 83 no se podía hablar de ciertas cosas no es inadmisible y y bueno y la hicimos y fue un éxito y la gente nos paraba en la calle Lavalle que se llenaba el cine pero se llenaba se llenaba y le decía gracias por hacer esto por nosotros Víctor gracias gracias los chicos homosexuales viste o sea el cine en ese sentido tiene una misión muy fuerte muy importante el cine pasatista bueno quien no ha hecho una película pasatista pero pero ese cine con esos valores y con esa y con ese animarse a hacerla porque además Carlin y yo si hay algo es que no somos es eso pero con todo el respeto por la homosexualidad digo ha cambiado mucho y en estos últimos años se ha abierto mucho todo ya era hora no hubo cosas que no se podían decir este mujeres que no podían hablar digo la homosexualidad era un tema tabú no se ¿cuál es el problema? liberar un poco hemos evolucionado ¿eh? hemos evolucionado yo creo que sí yo creo que en ese sentido y esa película importante para esa evolución muy importante muy importante Víctor con nos va quedando poquito tiempo ¿con qué perón te quedas de los que has hecho? he hecho tantos perones como cuatro o cinco hice hice una serie de Adrián Suárez que era maravillosa la idea porque era una novela de época pero en la época aparecía Tita Merello que creo que lo había hecho Virginia Inocenti aparecía yo como Perón esa fue la primera incursión después hice Juan Carlos de Sanzo que era director me dijo acá está el libro vas a ser el mejor Perón de la historia y dije ¿qué te parece? bueno ahí engordé qué sé yo más o menos me animé y la hice y después hice otra película que es la película que a mí más me gusta que es El exilio de Perón que me llevó siete años y veinte versiones de guión pero la hice con un gran amigo Diego y yo Fernández un gran equipo hicimos reproducción de época fue una película muy importante muy importante y después hice Borges y Perón con Jean Pierre Noé o sea hice varios perones no sé antes de fin de año hice un Perón responde que fue una cosa muy interesante Perón responde que hice en el CSK que es que la gente pregunta y Perón responde otra vez me volví a a luquear del Perón viejo y este y entonces nada respondía qué bueno y fue bárbaro y posiblemente en marzo retome eso y después quiero hacer San Martín pregunta tengo estoy lleno de proyectos muy bien lleno de proyectos qué bueno bueno para ir cerrando por qué brindamos a ver por rotos de amor por rotos de amor podemos brindar podemos brindar y el resto te lo digo por la por la gente por la gente yo estos días en la playa vi gente nadando por primera vez o intentando nadar de formosa otro señor viste con el brazo viste que quemado hasta acá y acá blanco que se metía suavemente en el agua y yo decía wow esta gente que nunca vio el mar viste yo brindo por la gente brindo por el pueblo argentino qué bueno brindamos salud 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 y 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 cerrame con un Perón vino que era era un vino que no existe carcassone carcassone no pero existe creo está todavía sí sí existe le gustaba el carcassone etiqueta amarilla creo que es con el bife y la papa hervida gracias víctor por estar esta noche no un placer gracias gracias